Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a presentar una nueva guía nutricional de merluza para disfrutar. En el vídeo de hoy os traigo una nueva guía nutricional, la 53. Hay ya muchísimas guías nutricionales que ya sabéis como siempre que las podéis ver todas en mi página web. El enlace que os lleva directamente a la página web lo tenéis en la cajita de descripción del vídeo. En este caso en concreto me he centrado en un ingrediente que a mí me parece casi casi un comodín muy básico en la cesta de la compra. Bueno cuando os estoy hablando así igual estáis pensando en algún ingrediente más básico. Realmente bueno pues la merluza no es que sea el ingrediente más básico me diréis algunos en la cesta de la compra pero si es un ingrediente que podemos tener muy fácilmente en el congelador. Tenemos tan fácil como comprar unos filetes de merluza congelados o comprar la merluza fresca, filetearla y congelarla y tenerla en el congelador para el momento que la necesitamos. Porque resulta un poco comodín o un ingrediente muy cómodo para tener de fondo de despensa. En este caso en el congelador bueno pues porque se descongela muy rápidamente. Si tenemos los filetes incluso se ha enseñado alguna vez a descongelar rápidamente metiéndolos en una bolsa de zip y sumergiéndolos en agua caliente. Bueno pues en ese caso que podemos hacer utilizar muy rápidamente esa merluza que tenemos congelada. Si compramos los filetes congelados tenemos que tener en cuenta que vienen recubiertos por un glaseado, por una película finita de hielo. Esto no es que nos quieran engañar, no es que nos quieran timar cuando compramos la merluza, sino que esa diferencia de peso debida al agua del glaseado tiene que venir reflejada también en la etiqueta. Es decir, vendrán dos pesos diferentes. El que pesa realmente la merluza que estamos comprando y el que pesa el agua o el total de la merluza más el agua del glaseado. Ese glaseado que se produce a nivel industrial en la ultracongelación de los pescados lo que hace es proteger la superficie del pescado, en este caso de la merluza, que es muy delicada y que cualquier roce o cualquier contacto entre dos filetes de merluza, por ejemplo, si se quedasen pegados, bueno pues nos lo va a estropear o afear un poco ese aspecto cuando tengamos descongelados los filetes de merluza o los lomos o que sea en casa. Si nosotros congelamos en casa no vamos a tener por supuesto ese glaseado porque nosotros no somos capaces de hacerlo y que se congele rápidamente. ¿Qué ocurre? Pues que como la merluza es un pescado que contiene bastante cantidad de agua y además si lo hemos lavado, lo hemos preparado, bueno pues también se va a formar unos pequeños cristales de hielo. Es muy importante que para congelar en casa la merluza nos quede bien envuelta para evitar que se produzcan quemaduras por el frío del congelador. Pero bueno entonces claro, ingrediente de la merluza y que vamos a conseguir en esta guía nutricional, pues recetas de merluza espectaculares, de las que se disfrutan verdaderamente comiendo. Vamos a pensar que la merluza es un pescado blanco, un poco sosito, a veces lo asociamos con comidas de enfermos porque nos dicen cuando tenemos mal el estómago, pues comete una merluzita hervida, pues en ese momento igual me apetece la merluzita hervida porque no tengo bien el estómago, pero en otras ocasiones me apetece disfrutar de la merluza con sabor y con un acompañamiento que de verdad, bueno pues tenga un plato que parezca casi casi como os digo siempre de restaurante. Y eso es lo que vais a encontrar en esta guía nutricional, recetas en las que el ingrediente principal es la merluza, pero que van a ser espectaculares, que os van a encantar, de esas de chuparse los dedos. ¿Qué le ocurre a la merluza? Os lo he adelantado un poquito, que es un pescado blanco con una proteína de muy alto valor biológico, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales, un contenido en grasa bajísimo, muy pequeñito, es probablemente uno de los pescados con menor contenido en grasa y además se digiere muy fácilmente, por eso se recomienda su consumo cuando tenemos un poco mal el estómago, porque tiene poca grasa y además se digiere fácilmente. ¿Cuándo podemos preparar las recetas de merluza? Yo suelo recomendar que se utilicen en la cena por esa fácil digestión, pero también por supuesto como son platos un poco más elaborados, los que vamos a encontrar en esta guía nutricional, pues lo que podemos hacer es utilizarlos para la comida del mediodía como plato principal y después complementar en función de la receta que estemos utilizando con otros ingredientes que pueden ser pues un plato de patatas o una ensalada de patata por ejemplo, podríamos preparar alguna verdura, bueno, depende de la receta que vayamos a utilizar, usaremos un complemento u otro, pero es de verdad que espero que le echéis un vistacillo también así un poco a la guía nutricional porque seguro, seguro que os va a ayudar a cambiar vuestras recetas y a cogerle más gusto sobre todo al pescado blanco. ¿Que no tenéis merluza? No pasa nada, se puede preparar también con algún otro pescado blanco como por ejemplo el bacalao. Muchas veces me preguntáis a ver qué es lo que vais a encontrar en estas guías nutricionales porque realmente no son un simple recetario, es decir, no viene solo y exclusivamente la receta con su elaboración y listo, no, realmente vais a encontrar los valores nutricionales de cada receta, algo que os va a ayudar a empezar a aprender cómo combinar esas recetas también, quiero decir, si vosotros imaginaros que queréis calcular la cantidad de proteínas que tiene vuestra dieta, si lo hacemos por ingredientes, es decir, buscando en una tabla de composición de alimentos, a veces es un poquito difícil, es más fácil hacerlo por recetas, en este caso las recetas tienen su valoración nutricional, tanto de macronutrientes, es decir, hidratos de carbono, proteínas y grasas y también tienen el contenido calórico total, con lo cual tenéis muchísima información que os va a ayudar a controlar un poco vuestra dieta, poquito a poco se puede ir aprendiendo. También vais a encontrar en cada guía nutricional consejos para que os resulte más fácil preparar las recetas, entre ellas posibles sustituciones de los principales ingredientes, que ya sé que a veces en algunos países, dependiendo de donde me veáis o de donde adquiráis la guía nutricional, a veces no tenemos los mismos ingredientes, por eso suelo proponer posibles sustituciones para que sea más fácil para todo el mundo preparar las recetas. Esas sustituciones, evidentemente, a veces pueden tener ligeras modificaciones de sabor, bueno, pues dependiendo de lo que vayamos a utilizar, no es la receta exacta, tal cual, pero la verdad es que el resultado es prácticamente muy parecido, sobre todo a nivel nutricional. ¿Cómo podéis adquirir las guías? Bueno, pues esta guía me gusta, la quiero, voy a la página web y la compro. Ya está, ya la tengo en mi casa automáticamente porque os va a llegar vía email, vía correo electrónico, con lo cual al momento de comprarla casi casi la tenéis ya en vuestra casa. ¿Que realmente estáis ahí curioseando un poquito y os ha interesado alguna otra guía nutricional? Pues si tenéis la suerte de que conforman un pack de seis guías, pues ese pack también os llegará automáticamente a vuestra casa. Y si no, podéis hacer una suscripción en la que empezaréis a recibir desde la guía nutricional número uno hasta la última periódicamente. Eso, bueno, pues igual nos hace esperar un poquito más, pero también tiene pues su intringulis. Yo sé que hay muchas personas, de hecho el título este de la guía nutricional lo he puesto un poco a propósito porque sé que hay muchas personas que no disfrutan con las recetas de pescado, que realmente les supone un sacrificio tanto prepararlo como consumirlo. Bueno, pues las recetas que vais a encontrar en esta guía nutricional son facilísimas de preparar, son muy muy sabrosas y estoy segurísima de que más de una os va a sorprender a la hora de prepararlas en vuestras casas. Así que espero que os animéis a ir renovando un poquito vuestro recetario, que a veces no es el alimento el que no nos gusta, sino lo que no nos gusta o no nos convence es la forma de prepararlo. Yo os podría contar un millón de casos en los que personas que han empezado a trabajar conmigo y que no les gusta un ingrediente han terminado, bueno, siendo casi casi su alimento favorito, simplemente cambiando la forma de cocinarlo o de prepararlo. Así que espero que poco a poco el pescado vaya formando parte más habitual de vuestra dieta, que a veces abusamos un poquito de los productos cárnicos y reducimos en exceso la cantidad de pescado que consumimos a lo largo de la semana. En el caso del pescado blanco, como es la merluza, deberíamos incluirlo al menos dos veces a la semana y si sustituimos algún día de carne por pescado incluso podríamos aumentar. ¿Qué ocurre? Que a veces es un poco más caro y nos cuesta un poco más preparar. Es un poco más caro porque tiene mucho desperdicio el pescado. Cuando vamos a comprarlo a la pescadería, por ejemplo una merluza, de los dos kilos que pesa la merluza igual, más o menos, pues podríamos llevarnos a casa para comer pues la mitad casi, porque el resto van a ser la cabeza y las espinas, que por cierto no las tiréis, que podéis aprovechar también para preparar un caldo de pescado maravilloso. Así que os dejo también por aquí arriba enlazada la receta para daros también más ideas para reutilizar eso que a veces, bueno, pensamos que es un desperdicio y lo tiramos directamente. Así que espero que os guste mucho esta guía nutricional, que vayáis utilizando también si tenéis alguna de las guías en casa, vayáis utilizando frecuentemente las recetas que contienen. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, sabéis que me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. Chau! 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 Chau!